Bueno, gracias a ustedes, gracias a Chuli, gracias a Chuli, bueno, gracias a mi querido intendente, a ustedes, a toda la gente de la municipalidad, me olvide decir feliz, feliz día de la madre para todos, che, bueno, estoy muy emocionado, cada día con una sorpresa, y esto es muy lindo de parte de mi corazón, les agradezco de parte de todos mis músicos, mi hija Débora, y vamos a seguir haciendo cosas para dejar en una altura muy grande a todos Jujuy, que somos una provincia hermosa, que nos tiene una envidia en todo el mundo. ¿Cómo se vivió ayer en el espectáculo? Bueno, la verdad, un lleno total, la gente no se quería ir, así que me tuve que bajar y sacarme fotos con toda la gente que estaba ahí, y recién se fueron conformes. A la disposición de ustedes también de la municipalidad, si hacen algo para las chicas, o en un aniversario, disponible Adrián. Bueno, esta grata visita de un cantante popular, y como pasa con los cantantes populares que hacen carrera a nivel nacional y en todo el mundo, tenerlo Adrián hoy es una visita distinguida, queríamos dejarle el testimonio de todos los vecinos de San Salvador de Cucuy, que sentimos un gran orgullo por lo que él hace trascender, y que significa esa presencia tan querida en todo nuestro país y toda la trayectoria, desde el 81, que significa haber elegido una carrera dura, difícil, y fundamentalmente, desde el interior hacia los grandes centros urbanos, hacen aún más meritorio todo esto que viene haciendo nuestro querido Adrián. Nos está con la alegría, también tenemos una cumpleañera, nos cantó el cumpleaños feliz, hizo también la tarjetita, uno de sus grandes hits, y sus temas, la posibilidad de vivir un buen momento con todos los municipales de acá de la central.